Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Que sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Que sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Que mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar tu nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Que mi canto no hayan viejos Que mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Para todos los DJ del mundo Yo te juro que rencor no habrá Que mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!